Desde el Grupo Municipal Socialista y del Partido Socialista manifestar que estamos ante una responsabilidad en la que ya nos pusieron en su día los vecinos y lo que estamos es por limpiar la institución. Hemos pedido explicaciones en su día al señor alcalde, no se nos han dado y en estos momentos creemos que la única solución que tiene o que causa este informe tan grave, gravísimo de la UDEF es que el señor Amat abandone la institución y abrir las puertas, abrir las ventanas y hacer un ayuntamiento con paredes y techo de cristal donde la información y la transparencia sean la prioridad.